Intendente Municipal, doctor Julio César Bravo. Señores concejales, funcionarios del Departamento Ejecutivo, autoridades policiales, autoridades militares, padre Daniel Baca, funcionarios de la Región Cuarta, veteranos de guerra de Malvinas, familiares de Roberto Sancho, de nuestros amigos Fernando Zarzoso, Flavio Búsqueda, Salazar. Buenos días. Es mi primer discurso como Intendente en esta fecha tan importante. Yo recordaba hace unos momentos, en aquella época tenía 21 años, estaba estudiando. Los que, cada uno de nosotros en esta época recuerda qué cosas estábamos haciendo aquel 2 de abril, qué situación nos tocaba vivir y los distintos sentimientos que nos embargaron en aquella mañana cuando nos enteramos que se estaban recuperando las Islas Malvinas. Se vivió en el país momentos de fervor, de hondo patriotismo. Recuerdo en cada ciudad, en Tucumán, en San Pedro, colectas que se hacían, toda la gente participaba, surgió el patriotismo que cada uno de nosotros llevaba adentro y teníamos a nuestros jóvenes allá. En aquella época yo no sabía que había tantos sanpedreños en las Islas Malvinas. Comenzamos a enterarnos de la tragedia del Belgrano. En fin, son momentos, por lo menos en este mi primer mensaje, que uno se llena de emoción y de recuerdos. El tema de las decisiones políticas tomadas en aquel momento ya forman parte de la historia, han sido arduamente analizadas. Nos toca a nosotros, los sanpedreños, recordar la valentía de nuestros héroes, que los tenemos presentes, a la mayoría, hoy aquí. Eso es lo que los sanpedreños no debemos olvidar y destacar. Y a los más chicos, a los más jóvenes, que no vivieron aquel momento, nuestra obligación es recordar ese hecho histórico y decirle que acá en San Pedro han vivido y han muerto héroes de Malvinas. Tenemos la suerte que son muchos los muchachos que siguen acá con nosotros, cada uno en su función, siempre tratando de que esta llama de Malvinas, el patriotismo de nuestros sanpedreños y de nuestros argentinos siga vivo en el recuerdo de todos. Esa es la obligación que tenemos entre todos, en este caso los sanpedreños, todos los sanpedreños, los gobernantes, los ciudadanos, los docentes. Tenemos siempre que destacar ese gesto heroico que vivieron nuestros muchachos. de mi parte el compromiso para que desde el municipio de San Pedro trabajemos para que esto siga adelante y lo que se requiera de parte de los veteranos de guerra, por supuesto vamos a estar a disposición para trabajar juntos en lo que ustedes consideren pertinente. me parece adecuada también la oportunidad para decirle que esa valentía que demostraron nuestros jóvenes en aquella hace 34 años también todos los argentinos en general los sanpedreños en particular debemos ponerla hoy en los momentos difíciles que nos toca vivir. ayer estuve en el lanzamiento de la apertura de las sesiones ordinarias de la legislatura escuché el mensaje de nuestro gobernador Gerardo Morales increíble lo que nos ha pasado en la provincia de Jujuy son millones y millones de pesos que han desaparecido que tienen necesariamente que ver con los problemas económicos las dificultades que encontramos lógicamente las instituciones deben funcionar los responsables deben pagar y a partir de allí de lograr la pacificación como siempre la tranquilidad de los espíritus como lo plantea siempre el padre Daniel comenzamos a recuperar nuestra provincia nuestra ciudad desarrollemos nuestras actividades en un clima de tranquilidad con debate entre todos los sanpedreños pensando en hacer tantas cosas que nos faltan hay en San Pedro cientos de casas que figuran como construida y no existen la plata no está el compromiso de Gerardo Morales nuestro gobernador ha sido que esas casas que han quedado a medio terminar algunas pero que ya están pagadas lo mismo el gobierno va a hacer un esfuerzo se van a terminar este año vamos a tener la suerte en San Pedro de construir 50 casas nuevas y nuestro objetivo el año que viene va a ser por lo menos avanzar con 300 casas la lucha que nos espera es importante y tenemos que trabajar todos así emulando a nuestros héroes de Malvinas y ofreciéndonos las tareas de cooperación cada uno de nuestros héroes de Malvinas es un ciudadano un padre de familia que tiene necesidades como la tenemos todos la unidad el trabajo en conjunto en cooperación es lo que nos puede sacar adelante hay que tener memoria para no equivocarnos pero hay que pensar en el futuro un agradecimiento para nuestras amigas nos conocemos desde siempre yo en aquel momento recuerdo era amigo era más chico que yo Fernando pero éramos amigos a Roberto lo conocía un poco menos pero recuerdo muy bien aquellas vivencias que teníamos en la escuela compartimos la escuela secundaria así que son momentos que me llenan de emoción así que quería agradecerles a ustedes muchachos ustedes nada nos tienen que agradecer a nosotros y reiterarles que estamos el gobierno de la municipalidad de San Pedro nuestros concejales en su conjunto estamos a disposición de ustedes para todas las cosas que podamos hacer para que esa llama de Malvinas no se apague nunca más muchísimas gracias gracias